Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de AltaTex Seguridad, en el cual les vengo a hablar todo sobre lo que es un sensor de movimiento. ¿Qué es un sensor de movimiento? Pues un sensor de movimiento es un dispositivo que funciona con un láser infrarrojo o también llamado PIR. Este tipo de sensor, ¿qué es lo que hace? Llena un lugar con una luz que no es visible para el ojo humano, pero obviamente hay ciertas cámaras que son capaces de captar este tipo de luz infrarrojo. Tiene un alcance, dependiendo del sensor, desde 8 metros a 12 metros y 15 metros. Entonces, este sensor funciona especialmente en lo que son lugares como esquinas, lugares en los que son cerrados, en los cuales el lente tiene un ángulo de funcionamiento de 90 grados y obviamente la distancia que les indique. Un ejemplo, si tenemos un sensor de movimiento instalado en una bodega, en el cual tiene una bodega 20 metros de fondo de largo y el sensor de movimiento solo tiene un alcance de 12 metros y tal vez un intruso empezó a caminar a 15 metros del sensor de movimiento, este no lo va a detectar, es decir, la alarma no se va a encender o no va a funcionar, pero si este intruso empieza a caminar dentro del rango de nuestro sensor de movimiento, es decir, en el ejemplo que son 12 metros, nuestro sensor va a cortar ese haz de luz que tiene y se va a activar lo que es nuestra alarma. Entonces, al activarse nuestro sensor de movimiento, lo que va a hacer es emitir una señal a este panel, que es en este caso un panel EIGCM, que funciona con lo que son sensores alámbricos o inalámbricos y va enseguida a empezar a sonar lo que es nuestra sirena, nuestra bocina. Ok, ese es el funcionamiento básico de un sensor de movimiento. Ahora lo que tenemos que tener en claro es que existen diferentes sensores de movimiento, una en modelo y otra en funcionamiento. En modelo, como podemos ver, van variando lo que son sus modelos, unos tal vez vienen con antenas, sin antenas, son más cuadrados, más anchos, más largos. Esto ya depende del fabricante de los sensores de movimiento y obviamente de la marca. Pero lo que sí hay que separar es en dos tipos muy importantes. Estos cuatro de aquí son inalámbricos. ¿Qué quiere decir esto? Que basta que estén instalados en una pared, que estén instalados en una esquina, en una habitación, va a empezar a funcionar simplemente con la batería que tiene en su interior, una batería de 9 voltios, la cual va a alimentar este sistema. Y nuestro panel obviamente no va a tener ninguna conexión mediante cable con nuestros sensores. Es decir, sólo va a funcionar con su antena que tiene una antena interior. Esta antenita va a emitir la señal de que el sensor ha sido activado. Emite la señal de que el sensor ha sido activado. Y pues eso es todo. Con eso simplemente nuestra alarma va a empezar ya a entrar en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, estos sensores son inalámbricos y este sensor de aquí es alámbrico o cableado. ¿Qué quiere decir esto? Que este no tiene ninguna antena y la única forma con la cual va a conectarse a nuestra alarma es mediante un cable. Es decir, tenemos que tomar un cable y conectarlo a nuestra alarma. ¿Cuál es una de las desventajas, por decirlo así? Que digamos que este panel está a 20 metros de este sensor, pero hay 3 cuartos de separación. Entonces, imagínense, es sumamente complicado llevar este sensor, su cable, durante 20 metros por 2 o 3 cuartos hasta llegar al panel. Mientras que estos sensores de aquí no necesitan ser cableados para llegar al panel. Simplemente con la antena que tienen de forma interior o la antena que viene a su interior. Una vez que se activa o se corta el sensor infrarrojo, emite una señal por radiofrecuencia. El cual nuestro panel detecta esta señal, detecta que el sensor se activó y empieza a sonar nuestra sirena. En el caso de este panel, también puede realizar lo que son llamadas, notificaciones, aplicaciones. Ya que aparte de ser GCM es Wi-Fi, es decir, se puede instalar una aplicación en Android, en nuestro teléfono Android. Para que notifique cuando el sensor se ha activado o tal vez la alarma ha sido activada. Mientras que este sensor, como les digo, tiene que llegar de forma cableada. Pero también al llegar de forma cableada es más seguro. ¿En qué sentido más seguro? En que tal vez si se acaba la pila de estos dispositivos, aunque la duración de estas pilas son meses y obviamente el cambio de pila es sumamente económico. Puede acabarse la pila y va a dejar de funcionar. Mientras que este no. Este no tiene ninguna pila en su interior. Este sensor que tenemos aquí es de la marca DCC. Es un sensor de movimiento. El cual va a funcionar, como les dije, con su cable y va a estar alimentado la energía de igual manera mediante ese cable. Y no va a depender de una batería. Mientras que estos sensores de aquí dependen de lo que es una batería. Al terminarse la batería deja de funcionar, mientras que este va a funcionar todo el tiempo. Eso es muy importante conocer. Depende mucho el lugar en el que vamos a utilizar. Por ejemplo, hay lugares en los que los techos son de gyms o materiales que son muy hermosos para decorar. Y no quisiéramos llenarlos de cable utilizando estos sensores. Entonces, ahí viene utilizar este tipo de sensores de aquí inalámbricos. Ya que simplemente lo empotramos en la pared y ya. Activamos su switch y empieza a funcionar. Mientras que con este tenemos que llevar el cableado hasta el lugar que esté. Imagínense que tengamos 10 sensores de movimiento. Tienen que llevar cada sensor de movimiento con cable al panel principal. Mientras que con este podemos poner 10 sensores de movimiento. Y obviamente todos van a funcionar sin necesidad de estar cableados al panel. ¿Ok? Otra de las características de los sensores y que tenemos que conocer. Es que existen tipos como por ejemplo los sensores normales y los sensores antimascotas. ¿Cuál es la diferencia entre estos sensores? La diferencia radica en que. Todos los sensores de movimiento. Van a estar activados y funcionando. ¿Ok? Si viene lo que es una mascota. Puede ser un perro, un gato. Y tal vez cruzó el lugar donde está cuidando nuestro sensor de movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a activar nuestra alarma. La alarma empieza a sonar. Nos va a notificar con llamada. Nos notifica con la aplicación. Y prácticamente la sirena va a estar sonando. Entonces sabemos que se activó nuestra alarma. Pero fue activada por nuestra mascota. Y hay lugares en los que tienen perros, gatos o que ese perro es que cuida en un lugar. Y no queremos que nuestro sensor confunda a un perro o a una mascota con un delincuente. O algún intruso que esté ingresando en el lugar que estamos cuidando. Por eso es muy importante utilizar otro tipo de sensores que tienen características antimascotas. ¿Qué es lo que hacen las antimascotas? Tiene un sensor interior el cual desprecia lo que son ciertos pesos. Por ejemplo, digamos, existen sensores de antimascotas que desprecian. Obviamente esto es regulable. Desde 5, 10, 15, 20 hasta 25 kilogramos los desprecia. Es decir, pasa un perro y el sensor no se va a activar. ¿Por qué? Porque detectó que es un peso de 10 kilogramos. Detectó que es 15 kilogramos, 20 kilogramos. Por lo tanto, el perro va a ser inmune a este sensor de movimiento antimascotas. Pero, si viene en otro caso lo que es un ladrón o una persona. Que obviamente una persona no tiene 25 kilogramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro sensor se activa y sabemos que es un intruso. Entonces, con eso tenemos más garantía de que si se activó nuestra alarma fue por un intruso, por un invasor, por algún ladrón. Mientras que no fue porque se cruzó una mascota o algún animal. ¿Ok? Esa es otra característica muy importante. ¿Cuál es la desventaja de estos sensores de aquí? Aparte de la batería, como les dije, que le tenemos que cambiar cuando se acabe. Obviamente el tiempo de duración varía dependiendo el lugar. Dos, tres, seis, ocho, nueve meses. Dependiendo los lugares. Mientras el lugar sea más transcurrido, no nos va a convenir poner estos sensores de aquí. ¿Por qué? Porque la batería nos va a durar unos dos meses y ya se terminó. A pesar de que es muy económico cambiar la batería. Es recomendable utilizar este tipo de sensor cableado. ¿Por qué? Porque va a estar todo el tiempo con energía, todo el tiempo funcionando y no va a necesitar que cambiemos la batería. Pero si el lugar en el que vamos a usar los sensores de movimiento, digamos, es una bodega en el cual ingresan dos a tres veces al día y no hay más movimiento. Es ideal estos sensores. Una, no tenemos el molestoso cable que va a estar en todo lado. Y también va a tener una duración mucho más alargada de vida para estos sensores de movimiento. Obviamente si tenemos que hacer el cambio de pila, también les voy a dejar en la descripción el link del video en el cual estamos haciendo lo que es el cambio de la batería de todos estos modelos de aquí. Este de aquí no porque obviamente funciona con un cable directo y no necesita lo que es una batería interna. Obviamente los paneles, si tienen cada panel, por ejemplo en este caso tiene una batería interna que les ayuda en el caso de que se va la energía a funcionar de 24 a 26 horas de funcionamiento sin necesidad de que exista energía en el lugar. Son baterías internas de emergencia que tiene toda alarma. Mientras que en el caso de las alarmas de CC tienen su propia batería que es una batería como de monto. Por eso es muy importante conocer lo que son las ventajas y desventajas de cada tipo. Muchas personas me dicen y tal vez este sensor al estar conectado por cable no es mucho más sensible o mucho más inmune que tal vez nos corten el cable y deje de funcionar. Pues no, ¿por qué? Porque este sensor de movimiento también tienen, al igual que los de aquí, tienen características como por ejemplo un tamper. El cual quiere decir que si el sensor está funcionado e instalando y alguien quiere destapar el sensor para apagarlo o desconectarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Automáticamente se activa un sensor y también notifica la alarma y la alarma empieza a sonar. Por eso no es posible de que un delincuente o un intruso venga y quiera destaparlo. ¿Por qué? Porque también va a sonar gracias al tamper que tiene. El tamper está justo en la parte de la apertura de nuestra tapita. Al destaparlo se activa el tamper y suena nuestra alarma. Otra característica más es que al estar conectado por cable, muchas veces se cortan el cable y ya deja de funcionar. O sea, no es así. También tiene otro tipo de circuito el cual al cortar el cable simplemente hay una resistencia que lo que va a hacer es enviar de igual manera, bueno, el panel, ¿no? Va a entender de que al cortar el cable fue el cable cortado gracias a una resistencia que va a estar instalada y lo que va a hacer es de igual manera sonar nuestra alarma. Por lo tanto, no es posible de que un intruso venga corta o quiera destapar nuestro sensor porque igual va a activarse nuestra alarma, ¿ya? Siempre nuestros sensores deben estar en lugares lo que son idóneos. Puede ser frente a una puerta, frente a un corredor, frente a una entrada. Los cuales van a... tenemos que tener en claro la distancia que alcanza, ¿no? Porque no vamos a querer cubrir con un sensor de movimiento un lugar que tiene 20 metros cuando el alcance es de 10, 12 metros. Hay que utilizar el sensor ideal para cada caso. Y también es recomendable utilizar en las esquinas porque funciona lo que es un ángulo de 90 grados o 120 grados en algunos casos. Es decir, que en una esquina vamos a tener lo que es un ángulo XY y va a cubrir un área así, ¿no? Un ángulo Y y un ángulo X. Por lo tanto, va a tener mejor cobertura que si instalamos frente a una pared. Entonces, eso es todo lo cual les puedo hablar sobre un sensor de movimiento. No olviden dar like y suscribirse si les sirvió el video y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!